Autocrat es un complemento de Google que permite crear documentos de Google o en formatos PDF personalizados obteniendo la información de una hoja de cálculo de Google. Veremos el procedimiento para generar los certificados en PDF con las valoraciones del bimestre. Armaremos en primer lugar el documento que se utilizará como plantilla. Luego en una hoja de cálculo de Google colocaremos la información, en este caso los nombres de los alumnos y las distintas áreas con sus contenidos y su selección de calificación. Es muy importante tener en cuenta los títulos de las columnas. No pueden repetirse. Por ese motivo es necesario que cada título sea diferente. En el caso de tener contenidos prioritarios de matemática hemos colocado en este ejemplo la M de matemática donde estén los contenidos prioritarios de sociales. Hemos agregado una S. No debemos tener títulos repetidos ya que el programa no podrá distinguir de qué columna deberá extraer la información. En la plantilla se deberán ir ubicando las etiquetas o tags que para nosotros son los títulos de las columnas en cada uno de los recuadros necesarios. Para que sea reconocido por Autocrat es muy importante ingresarlos entre signos de menor y mayor. Fíjense que hemos colocado menor menor el título mayor mayor. Eso va a hacer que el programa reconozca que tiene que ir a la columna alumnos por ejemplo y obtener de allí la información. Es importante crear primero una carpeta en nuestra unidad de drive donde colocaremos el modelo de la plantilla que vamos a utilizar y la planilla, la hoja de cálculos donde tenemos la información. Aquí podemos observar que ya está completa la plantilla. Cada uno de los títulos de las columnas fue insertado en la tabla para después hacer la combinación. Y abriremos también la hoja de cálculo con la información. Una vez que tenemos ambos documentos completos vamos a elegir en el menú complementos la opción Autocrat. En este caso no fue aún instalado, debemos activarlo. Por lo tanto vamos a ir a obtener complementos. Se abrirá una ventana con los complementos disponibles. Aquí tenemos Autocrat. Lo vamos a seleccionar y le vamos a indicar que lo instale. Continuar. Nos va a pedir que seleccionemos la cuenta que vamos a utilizar. Permitir. Podemos cerrar la ventana de aplicaciones y volvemos al menú complementos y aquí observamos que ya tenemos instalado Autocrat. Vamos a seleccionar la opción Open que significa abrir. Observaremos en pantalla una nueva ventana de Autocrat. Como no tenemos aún documentos relacionados, vamos a seleccionar New Job, que es nuevo trabajo. En el paso número 1 ingresaremos el nombre del trabajo combinado. Va a ser el nombre con el que nos va a quedar a nosotros guardada la combinación en un listado. Valoración Octubre 2020. Una vez que tenemos el nombre presionamos el botón Next o Siguiente. En el segundo paso nos pide que elijamos la plantilla que vamos a utilizar. En nuestro caso la plantilla se encuentra guardada en la carpeta en Drive, por lo tanto vamos a elegir From Drive, desde Drive. Seleccionaremos en nuestro caso la plantilla que ya tiene ingresadas las etiquetas. Aquí figura el nombre que hemos elegido de plantilla. En mi caso valoración es modelo completo. Presionamos luego Next o Siguiente. En este tercer paso vamos a tener que indicar de qué solapa de la planilla vamos a extraer la información de la hoja 1. Puede ser que tengamos varios grados y varias hojas seleccionadas. y aquí veremos que en la parte superior dice cuál es la fila de títulos. La 1 sería esta que tenemos aquí y cuál es la primera fila de datos que va a tener que comenzar a extraer, que en nuestro caso es la 2. Vemos en la parte inferior de este cuadro que tenemos las etiquetas que hemos incorporado nosotros en nuestro documento y luego la columna que ha sido seleccionada para combinar. Debemos certificar que todas coinciden. En caso de no ser así, veremos en pantalla un cartelito debajo de cada uno de ellos con un color rojo como indicando un error. Una vez que está hecho esto, presionamos Next o Siguiente y aquí vamos a establecer el nombre con el que se van a generar los archivos. Nosotros vamos a colocar en primer lugar nombre y apellido del alumno y para hacer eso vamos a tener que indicar como en el documento la etiqueta o tag encerradas entre menor, menor, mayor, mayor. Eso lo que va a hacer es para cada uno de los archivos va a venir a la planilla y va a tomar el nombre y apellido del alumno y luego establecerá el título que escribamos. A continuación le indicamos qué tipo de documentos vamos a crear. En este ejemplo nosotros vamos a trabajar con archivos PDF. Entonces vamos a seleccionar como tipo PDF. Luego presionamos el botón Next o Siguiente. Le vamos a indicar en qué carpeta va a generar todos esos documentos PDF. Nosotros lo vamos a hacer dentro de valoraciones octubre. En caso de haber creado una nueva carpeta podemos seleccionarla. Luego presionamos Next o Siguiente. Esta opción no la vamos a utilizar. Vamos a presionar Next o Siguiente. Tampoco vamos a utilizar el paso número 7, Next o Siguiente. Aquí nos pregunta si queremos compartir documentos y enviarlos por mail. En este caso, por ser la primera vez que lo utilizamos, vamos a crear solamente los documentos PDF y luego los enviaremos por mail a cada una de las familias. Next o Siguiente. Último paso, presionamos Save, que sería Guardar. Está creando la combinación. Ya tenemos la combinación realizada. Es decir, que ya sabe que va a tener que asociar la planilla y el documento colocando dentro cada uno de los datos. Presionamos el botón Run Job, que sería Ejecutarlo, para que genere cada uno de los archivos PDF. Nos va a indicar cuántas filas tenemos. En este caso, yo solamente dejé cuatro alumnos, por lo tanto son cuatro filas. Y veremos a continuación que va a ir haciendo la combinación, dice 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, etc. Hasta que termine. Es un procedimiento bastante rápido. No demora demasiado. Ha finalizado. Por lo tanto, vamos a venir a la carpeta de Valoraciones Octubre. Y veremos en su interior cada uno de los archivos PDF generados. Vamos a abrir uno de ejemplo. Aquí tenemos el nombre y apellido de la alumna. Y a continuación veremos la información que ha sido transferida desde la planilla. Habíamos puesto en el nombre del archivo, nombre y apellido del alumno. Podemos observar que genera el nombre y apellido para cada uno. Y luego, el título que habíamos puesto. De esta manera, generamos rápidamente los certificados que necesitamos. Cada uno de estos será luego enviado por correo electrónico a las familias con la información de los alumnos. ¡Gracias!